Leonardo Silva Revisorio 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 Si egresaste de la secundaria, viviste diez segundos como estos tres millones de veces. A los 15 años dibujé esto en la pared de mi habitación. Ahí estoy encerrado, atrás de los barrotes, pensando en una de las cosas que más me gustaban, los aviones. Así me sentía en ese momento. Me sentía preso, preso en la escuela. Y casi todos mis amigos, fueran de la escuela que fueran, sentían lo mismo. El año pasado terminé la escuela, y ahora trato de entender lo que sentí a estos 12 años. Y creo que sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Y tal vez me sentía preso porque también sentía que en la escuela no había ningún espacio para aprender sobre lo que me interesaba. A mí siempre me gustaron muchas cosas, como los aviones del dibujo. Y cuando estaba en mi casa, me encantaba aprender sobre eso. Por qué vuelan, cómo influye cada detalle. Para eso tuve que buscar muchas cosas en Internet y experimentar armando aviones con papel, cartón y sacar conclusiones. ¡Gracias!